Baúl de los recuerdos Dicen que con mi amor te mancharía Porque es un crimen la pobreza mía Te ofrezco mi cariño si lo quieres Y un noble corazón que por ti muere Te juro no dejarte y siempre verte Que seré tu compañera hasta la muerte Te juro no dejarte y siempre verte Que seré tu compañera hasta la muerte